...de morirse. ¡Nada más! ¿Qué te parece? Creo que Ota más problemas le ha traído al vivo que beneficios, ¿no? Con la lesión a Carranza, ahora con esta situación que... Ota, ¿ves Ota? Vamos a la calle a ver el público que ha llegado hasta Teledeporte, si fuera tan amable. Tenemos esa toma, ahí veo una camiseta, bueno, ahí está. Félix, ¿qué novedades? Sí, Miguel, como usted verá, estamos ya aproximadamente más de 50 personas. Se han apersonado a las afueras del canal ante el anuncio para las entradas... ...para el partido entre Universitario y Unión Mina, donde se enfrentan los dos punteros. Correcto. Hay uno de verde, pero la U no es verde. No, no, como usted manifestó, los que venían con la camiseta de Universitario... ...pero hay algunos que han venido con el logotipo de la U y la mayoría... Ya, está, le acaba de pegar la encina, pero no importa. Así es. Ya, ok, Félix, ok, el presidente de Universitario regala entonces 50 entradas... ...para el partido Universitario Unión Minas. Una pausa y venimos. Y en esta sala está expuesta su obra más reciente. En ella se trasluce su marca y cada pieza lleva su firma. Una gran colección. La auténtica vajilla Coca-Cola. Obtenerla es muy fácil. Canjea un plato hondo o tendido por dos chapas marcadas más un sol cincuenta. ¡Qué linda! ¿Te imaginas cómo se va a ver en la casa? Auténtica vajilla Coca-Cola. No hay otra igual. Siempre Coca-Cola. Las vitaminas complementan la fuerza y te protege. Y fuerza es lo que tu motor diésel necesita cuando trabaja en cualquier condición. Lubricante Sursa de Texaco. La vitamina para tu motor. Este 28 de julio, nuestro país celebra un año más de su independencia. Y Panamericana estará brindando al Perú entero una transmisión ininterrumpida de todas las ceremonias cívico-patrióticas. Desde la Catedral de Lima, el tradicional PDU. Inmediatamente después, desde el Congreso, el mensaje a la nación del presidente Alberto Fujimori. Y el 29 de julio, desde el Campo de Marte, el tradicional desfile militar. Un gran despliegue técnico y periodístico para que usted sea testigo de esta gran fiesta patriótica. 176 años de la independencia de nuestro país. Y Panamericana, como siempre, presente en los hechos que hacen historia. Si quieres reconciliar a tus padres separados, llámanos al 330-0264 o al 330-0265. Llaman a la gente y preguntan por Solano y su relación con Boca Juniors. ¿Qué les puede decir, Eddie? Que Solano va a ser jugador de Boca Juniors y va a jugar por Boca Juniors cuando termine la participación de Cristal en la Copa Libertadores. Por ahora, en el torneo argentino se vienen jugando las últimas fechas del torneo clausura de la temporada 96-97. Cuando comience la apertura del 97-98, recién Solano va a poder jugar por Boca. Pero esto después de la participación de Cristal.